Bueno, el que ha empezado la partida, que la he acabado ya de una vez, ¿eh? Bueno, pues tenemos dos Jumanjis en la web y nos habéis preguntado mucho las diferencias. Mira, este es uno de ellos, el pequeñín. Que te viene aquí con los tokens monísimos. Es que tienes aquí. Y los dados, también. Y es una réplica muy mona, que hace... Bueno, el sonido de los amores es que es tan mono. ¿Y qué diferencia tiene con el otro? Pues todas. Todas las diferencias. Vamos a echarle un ojo porque es una chulada, mira. Es así de grande. Vamos, es una réplica tamaño real. Ahora hoy la abres. Y esto es lo que viene dentro. Vienen las instrucciones para jugar. Y luego viene, aquí se guardan las fichas, los dados también, como el pequeñín. Viene con un imán para cubrir. Aquí. Son un poco más grandes. Qué chulas. Y te viene esto que se quita y se pone. Porque aquí te van saliendo, pues, cosas. Vienen por aquí las vidas que tienen. Que te pueden matar las cosas que te salen a la jungla. Y aquí, pues, son cositas para ir poniendo aquí, de una en una, pues, monos, terremoto. Y todas las cosas que te pueden matar durante el juego. Y por aquí más dados. Es que es una chulada. Muy molón. No me digas que no quedará elegante allá donde lo pongas. Lo puedes dejar en una mesita. Así que tenemos estas dos versiones. Vamos a cerrar la otra vez, que es que es tan chulo. Qué guay, ¿eh? Este que es así, la réplica realista. Y este que tiene los tambores. Que también tiene su encanto. Qué guay.